Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, un verano eterno me enamoré. Esa despedida de septiembre, el octubre sí que se siente, noviembre sin ti me dolió también. Llegar a diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte. Llegar a febrero, yo seré primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Te esperaré porque el amor es más fuerte. ¿Jaco, estás listo? Pues claro. Yo la dije a mis amigos, yo no necesito nada, solo tú estás en mi mente. Mi kilómetro se destampando, dos al mes se suman a lo lejos puedo ver. Solo pienso, solo pienso en ti, solo pienso, solo pienso en ti. Ya me hicimos tanto apesivo que por ti dos te pedías, pero que también te pasé. Llegar a diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte. Llegar a diciembre. ¡Gracias! 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 Aquí me encuentro y es para cantarles una historia triste siendo yo muy niño De un añito me dejó mi madre y me quedé solo ese fue mi destino Por la violencia se fue a las montañas Y yo me quedé junto a mis abuelitos Pero mi madre allí pierde la vida Yo no puedo verla y se fue mi destino Solo le pido a mi Dios del cielo Y a mi madrecita la tengas contigo Porque yo estoy en este mundo ingrato Cantando canciones con mi padrecito Yo sé que existen bastantes personas Que viven sufriendo culpable el conflicto Quiero la paz ya para mi Colombia Yo no quiero ver más niños huerfanitos Solo le pido a mi Dios del cielo Y a mi madrecita la tengas contigo Porque yo estoy en este mundo ingrato Cantando canciones con mi padrecito ¡Muchas gracias! ¿Qué bonitos ojos tienes? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Malaquenia, salerosa, besa tus labios, hiciera, besa tus labios, quisiera, malagueña, salerosa, y decidiste en la casa. ¡Vamos! 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 ¡Taya hechicera! ¡Qué linda y hechicera! ¡Como el cantor de una rusa! No seamos tan pelearos. ¡Vamos! 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 De una rosa Gracias Muchas gracias Sin ti No podré vivir jamás Ni pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti Que me puede ya importar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti No hay demencia en mi dolor No hay esperanza de mi amor Te la llevas al fin Sin ti Es inútil vivir Todo inútil será El quererte olvidar Sin ti No podré vivir jamás Ni pensar que nunca más Estarás junto a mí No hay como cierran los ojitos Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti